Para almacenar granos básicos se entregarán silos metálicos a los productores de la zona emblemática de El Mozote, donde hay familiares de víctimas de las masacres, dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, MAJ, donde llegará el presidente Salvador Sánchez Serén. Estamos preparando una intervención de dos tipos. Una que va a ser pronto en una visita del señor presidente aquí a la comunidad de El Mozote, conocida por ustedes por la situación que se vivió allí. Allí vamos a hacer una entrega que ya está lista, ya está en el sitio, en bodega Los Silos, pero luego estamos haciendo una compra, ya se ordenó la licitación en el CENTA para entregar una cantidad considerable en el que hay municipios beneficiados de los cuatro departamentos de la zona oriental. Al referirse al contrabando de productos lácteos provenientes de Honduras, dijo que tomarán las medidas necesarias de control aduanero para evitar el paso y la venta desleal. Estamos trabajando con los ganaderos de esta semana, hemos tomado tres decisiones importantísimas. La primera es que a partir del lunes arranca un nuevo sistema de muestreo en la frontera del Amatillo. Eso nos va a elevar la cantidad de rechazo de productos de mala calidad. Segundo, a partir del 1 de septiembre entra un conjunto de medidas prácticas de aplicación relacionadas con etiqueta, envoltura, certificados de laboratorio, certificados de médicos veterinarios donde nos dicen que la planta es donde vienen esos productos, se trabaja como mandan las normas centroamericanas de los alimentos. El ministro Orteza habló sobre la afectación hacia los caficultores, quienes dijeron temen por embargos que posiblemente realice el sistema financiero y beneficiadores. Ustedes saben que hay una mesa del café que ha tomado acuerdos importantes y hoy estamos en la búsqueda del financiamiento. Estamos ya en pláticas muy avanzadas con el gobierno de China-Taiwán, el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el gobierno de Corea, con el BID tenemos la próxima semana, el 20, una reunión en la mesa del café, la ministra del ambiente, entre otros, y el vicepresidente para el BID va a hacer una presentación de una oferta de financiamiento para estos fines para impulsar la caficultura nacional. Las declaraciones del ministro Orestes Ortés fueron proporcionadas durante la visita realizada a Guatajiagua a una cooperativa en el caserío La Culebra del Cantón San Bartolo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.